Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 22 y nada, concretamente hoy os traigo como tal la solución de Simon Banzha y nada, ya sabéis que los que queréis ver en si lo que sería la solución ya resuelta pues paséis el vídeo hasta el final y los que me queráis ayudar en el proceso pues comenzamos nos pedirían como tal lo que serían dos plantillitas concretamente en esta nos piden Liga de Portugal me imagino que será algo relacionado y nos piden jugadores de Liga de Portugal que yo creo que es la primera vez en la historia que me piden de Liga de Portugal jugadores de equipos de la semana, ya sabemos que va a ser Zuma ya sabéis que vengo de grabar el vídeo de Peter Tech, de Petit y demás así que bueno, y luego la evaluación del equipo nos piden medio de 83, nos piden química 75 y nos pedirían unos jugadores en la plantilla nos piden un 4-2-3-1 entre valentes y 2 de lo que será de formación así que nada, nos vamos a poner por ahí lo que sería manos a la obra sabéis que os puedo traer todo esto gracias a Foodbin que ya sabéis que no me patrocinaría como tal el streaming pero si no fuera por ellos pues nos podría traer todo esto pero bueno, es un 4-2-3-1 entre paréntesis 2 4-2-3-1 entre paréntesis 2 vale, pues comenzamos ya sabéis chicos que me va a poner por aquí lo primero de todo a Zuma vale, jugadora de la Liga Portuguesa que no tiene como sencillo de la Liga Portuguesa a ver a ver me voy a buscar por la terminación Liga Portuguesa, o sea esta Liga Portuguesa que sí que estaría por aquí vale, pues vamos a ver cuál es el jugador más brato pues no tengo ni idea o sea es que es una Liga que nada nos pide media de 83 y el de media más alta en series jugates madre mía como está la Liga Portuguesa, ¿no? madre mía, no, una gran Liga ya veis, pues media de 83 ya sabéis ya estaría los requisitos ahora lo único que tenemos que ir a por el tema de la media de la química y tal que es lo que me va a doler en la cabeza sabemos todos y aquí pues me voy a meter a Telles a ver, Telles a ver, que los meto por aquí de aquí me voy a meter a Pelicuota no, o sea Pelicuota me voy a meter me lo voy a meter por aquí de aquí lo que voy a hacer es esto para mejorar la química y a ver aquí nos tenemos que meter Cobaxit nos tenemos que meter por aquí a Mount nos tenemos que meter por aquí a Henderson creo que era no ¿quién más? a ver nos piden 300 campistas más es Partey el hover este y nos vamos a meter por aquí nuevamente a Mason pero bueno, a ver si no diéramos la media pues nada pero bueno, a ver Partey y Madison vale y aquí nos vamos a meter a Jiménez si no damos la media que si que damos la media por lo tanto nada vamos a aparatar medias en vez de meterme aquí a a Mount me voy a meter aquí a Rubén Díaz vale pues en vez de aquí a Partey en Don Belé y seguimos dando la media increíble tío no me lo creo ni yo pues en vez de Cobaxit o Degar vale aquí ya nos damos la media no sabía yo que tiene que haber aquí alguna historia vale pues ya está la química la damos eh tampoco tan sobrados porque al final damos es química 75 eh y damos media 80 o sea damos 81 pero ya está o sea no ha sido tampoco muy complicado ya digo que tampoco es un jugador de un nivel increíble y es portugués o sea en el sentido de que juega en la liga portuguesa no nos va a pedir una plantilla de 400.000 con no sé cuántos retos pero bueno aquí nos pedirían jugadores del equipo de la semana uno vuelve nuestro colega Zuma media 84 química 70 y 11 jugadores de la plantilla aquí nos pedirían un poquito más pero vamos yo digo que yo es un jugador que es que eso de que sea de la liga portuguesa sabe ¿no? ya lo habéis visto los jugadores que hay de oro ¿no? así que nada 4, 3, 2, 1 a ver 4, 3, 2, 1 aquí vale aquí nos vamos a meter a Zuma vale ya aquí me va a meter David de Gea vale ya aquí nos tenemos que meter jugadores de la de la liga Santander que sabemos que es Xavitz Felipe vale aquí me tengo que meter creo que es Jiménez no aquí es en vez de este me voy a meter aquí a Lava a Lava vale ya aquí en el centro siempre los más baratos son de la esta y es Henderson Teleman y es Foden vale no Foden no a ver vale ya aquí es donde no acuerdo pero DMA 84 estaría ahí Ibrahimovic sería el más barato de todo bueno no está aspas son 4 mil monedas pues nos metemos aquí a bueno Mer 3 bueno nos vamos a meter a Mer 3 ya veré extremo derecho y todo esto que aquí es donde tengo yo mis dudas de aquí por un lado estaría este 6 yet y de extremo izquierdo a ver vamos a meter no sé tantos pensamientos me voy a meter aquí a Carrasco y ya está vale la química nos piden 70 ya sabía yo que aquí se tenía que liar pero tampoco es tan complicado por aquí por ejemplo me quito a Mer 3 que no pinta nada y hago y hago aspas hasta acá 63 de química bueno no ha sido tanto como yo me esperaba pero bueno aquí me puedo meter a Zenho a Zenho y ya damos la media y vamos damos la media y damos la química y damos la química era lo importante por lo tanto aquí en vez de Seyeth pues me puedo meter a Jiménez por ejemplo a ver si damos la media no damos la media pero no damos la química a ver por lo tanto voy a quitar aquí a lo mejor a Jiménez a ver a ver Jesús damos la media ya vale entonces aquí tendría que estar carrasco de aquí me va a meter a Fidget así no es vale de aquí vamos a quitar a uno de los más caros y me va a quitar a Javert y me voy a meter al joven ese joder como se escribe ahí no por aquí que nunca cuento con él está muy barato yo creo que es la apariencia de la gente por buscar el nombre que es este que es con la J ya está no damos la química no me tenía que tocar los narices esto tío porque no damos la química y con con otro si que damos la química aquí yo me he puesto a Foden a ver es que con Foden tampoco damos la química pero si yo hago aquí así nos da igual ¿no? joder pues nos damos de la química ahora no puedo creer bueno pues no estaba Foden calla estaba Javert claro ya sé por qué damos la química porque estaba Javert y estaba aquí así pum y damos la química por el equipo por lo tanto me tengo que quitar aquí a Telemans y me tengo que meter al al jover que sé y ahora tampoco damos la química que es absurdo tío que lo ha creado por Carrasco vamos a tener que quitar a Henderson vamos a meter aquí al jover que esté estamos tan al límite de la química que cualquier mínima modificación es una aliada grande y ya está pues estos chicos 49.000 monedas por un lado y 24.000 por el otro por lo tanto son vamos a poner 74.000 monedas que nos costaría este jugador que es Bansa vamos a ver según este será una 75.000 monedas y este lo vas a hacer pues hombre es francés no crees que sabes que tiene su baquel la verdad me saldría más o menos por lo que dice FUTBIN que según esto pues básicamente bueno desde luego la mejora que le meten o sea 16 puntos de media o sea flipa la verdad que tiene 88 de ritmo que no está mal es un jugador interesante como digo chicos sobre todo diréis porque es francés pero bueno me saldría más o menos igual que FUTBIN ya sabéis que FUTBIN siempre les cuesta más barato pero esto sí que puede ser por tema de de subida o bajada de los jugadores pero bueno vamos a ver aquí delanteros y como digo vamos a ver delanteros concretamente vamos a ver en su liga en su liga será pues Dios ¿no? imagino porque en su liga que no hay ni Dios es Líganos aquí delanteros es el que tiene más media por lo tanto si se estáis haciendo una liga portuguesa es que lo tenéis que poner o sea que no hay más a nivel de jugadores o sea que tiene más media que aquí ya sí que hay más gente que sí que si miramos en proporción pues jugantes cuesta más barato algunos como esto que son de estos de este scam concretamente este lo podéis meter también de delantero pero bueno no está caro tampoco comparado porque hay gente como Corona que sería extremo derecho tenemos hablando que este costaría unas 19.000 monedas vamos a unas 12.000 monedas más ¿no? o sea no está caro la vera comparado con su liga si lo comparamos como digo chicos con yo que sé con con otras ligas vamos a ver aquí delantero y nos vamos a poner por aquí concretamente nacionalidad francesa lo vamos a comprar por su país pero bueno en Kunku estaría por ahí tiene 54.000 bueno si lo comparamos con Benzema cuesta más y Benzema tiene menos ritmo por ejemplo mira Greenman tal desde luego a nivel de delantero francés la verdad que no está mal la verdad que no está mal porque yo veo que estaría mejor que Benzema por lo tanto la verdad que a nivel de selección de Francia está muy bien aunque yo no sé hasta qué punto a lo mejor un transguer te puede interesar más pues ya por 44.000 monedas más no sé es una versión mejor que la de Nkunku a lo mejor habrá que ver pierna mala que no lo hemos visto pero bueno a nivel de yo que sé vamos a quitar que sea francés a nivel de delantero vamos a mirar así un poco por encima en Premier estaría más barato que ninguno de estos o sea estaría mejor por Lukaku por el tema es que esos 4 de ritmo o sea es como está casi en 90 eso se paga he visto lo visto que ya veis por ejemplo gente como suave se paga mucho el ritmo pero aquí por ejemplo moriente se interesaría más pero igual tiene un punto más de media pero claro el tema del ritmo pero por química por ejemplo una buena opción sería moriente por ejemplo estaría más interesante en la Lea Santander y en la Bundelliga hombre Haaland es que Haaland está mejor a ver si lo necesitáis concretamente por algo pues vale pero si no está la opción por morientes está la opción Haaland básicamente que tienen una media y un ritmo muy por el estilo y en la serie no la serie está Simeone que cuesta más barato porque luego Inmobile que está ahí costaría 60.000 monedas más pero bueno es que la que os digo por ejemplo Morata llega a 90 si existís a Morata pues son 26.000 monedas más pero claro bueno es un punto de media menos pero claro llega a 90 no sé hay gente como el Arnautovic este Arnautovic no sé vamos a mirar tal para tomar la decisión de deciros si sí o si no ya confirmado que no como podéis ver delantero como digo francés a nivel de jugador o sea también es muy negativo que sea Liga Noz y que sea de un equipo de Liga Noz que vete tú a saber de qué equipo es es del Familiacau que no le conocen ni en Portugal ¿sabéis? por lo demás tiene 88 de ritmo que está la verdad que bastante bien ya lo habéis visto que en general es de los que más corre por no decir que más corre tanto a nivel de país y tal y de delantero en sí y de esa media y tal o sea que eso está claro a nivel de características es bastante bueno tiene 85 de real de 88 de tiro la defensa tiene como la tiene el pase yo creo que tiene bastante poco pero físico también tiene bastante mide 189 o sea es un jugador también bastante alto tiene 4 de fliquera y 4 de pierna mala que eso está la verdad que bastante bien lo malo negativo que tiene lo del tema de cristal esperamos es un jugador interesante yo lo valoraría por un 7 un 8 o sea a ver 7-8 no me digusta no me digusta sobre todo lo que más me digusta lo de la Liga Portuguesa sobre todo si podéis solventar eso en el equipo yo me la haría sinceramente yo me la haría pero vamos a ellos serán más baratas yo creo que a nivel de complicado la vida mejor complicado la vida yo que sé me tiene un Neymar de la Liga Francesa que te va a dar más que este que al final va avanzando el FIFA y es a tener sustituto en algún momento como digo chicos si a uno mejor o sea que no sé ya sabéis que la pasta de la código el tema de los SBC va y vuelve o sea no vuelve o sea tú te gastas 75.000 que sí que no es mucho pero no no te vuelve la pasta entonces no sé pero bueno como digo chicos os voy a poner por aquí las plantillas como ya sabéis como siempre que siempre os digo que están al final esta sería la de la Liga el reto sería Liga Portugal pues esta sería la plantilla que os recomiendo y esta sería la de en plena forma así que nada chicos como digo siempre ya sabéis que para los que tengáis alguna mejor solución o alguna solución más barata pues me lo podéis poner por los comentarios yo fijo el comentario o me lo podéis decir por Twitter y yo retuiteo como digo lo que busco con estos vídeos aparte de que os sirva como tal el vídeo en sí es que queremos una comunidad sana que nos ayudemos entre todos para intentar conseguir lo que serán las plantillas y de la manera más barata posible que es la que te digo son dos retos a lo mejor en uno por ejemplo yo te he sacado el reto más barato de lo que ibas a hacer tú y tú el otro lo tienes más barato pues me ayudas y me dices oye tal o algún jugador tal siempre os digo mirar la fecha mirar el día porque ya sabéis que los precios de jugadores van variando pero bueno en la que os digo busco también y nos ayudemos entre todos en la que os digo chicos porque al final entre todos pensaremos seguro las plantillas más baratas que se puedan hacer y es el objetivo que todos nos llegamos a ser capaces de hacer la solución y que entre todos también hagamos la solución más barata así que nada como digo chicos espero que os guste el vídeo y nos vemos adiós gracias